Amigos de Panorama nos encontramos precisamente en la presa del 40, esto que ustedes ven, esto es la compuerta de la presa del 40 y toda esta área está totalmente seca. Y bueno pues para llevarles este reportaje, cómo se encuentra la presa del 40 y explicar un poquito por qué debemos de cuidar el agua. El agua está escaseándose y bueno pues esta es una prueba de que debemos empezar a tener una cultura del cuidado del agua. Todo esto que ustedes ven, todo esto debería de tener agua y vean está totalmente seco, esta es la compuerta y se ve prácticamente la medida del agua. Los invito a ver este pequeño, pequeño y breve reportaje, ¿me acompañan? Bien amigos de Panorama, esto que están viendo es precisamente la presa del 40, actualmente se encuentra a un 44% de su capacidad. La presa se ubica en San Miguel del 40 que es Delegación de Lagos de Moreno, Jalisco. El día de hoy, como les comenté, se encuentra con el 44% de su capacidad, esto de acuerdo al monitoreo del Sistema Nacional de Información del Agua de parte de Conagua. Durante el recorrido, ustedes pueden observar a simple vista cómo el agua se encuentra por debajo de las marcas que ya están en la cortina de la presa. Actualmente tiene un 44% de su capacidad y es debido a la escasez de lluvia. La presa de San Miguel del 40 resguarda hasta 30.63 millones de metros cúbicos de agua. Se encuentra actualmente por debajo de la mitad de su capacidad. Esta presa representa el punto de salida de la cuenca presa el 40 y está localizada en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Y como ya les comenté, tiene una capacidad total de 30.63 millones de metros cúbicos. Además de ser la presa de mayor capacidad en el municipio de Lagos de Moreno, también existe un desarrollo ecoturístico con diversas actividades e instalaciones donde puedes obtener o ver diferentes paisajes con una abundante vegetación. Y un lugar donde las familias de la región disfrutan al máximo durante los fines de semana. Y que, pues debido a la contingencia sanitaria o la pandemia, actualmente se encuentra cerrada al público. Hasta aquí mi reportaje desde la presa del 40, donde los invito para que trabajemos juntos, cuidemos el agua, ya que nuestro derecho es tener agua en nuestra comunidad y nuestro deber es cuidarla, usarla bien el día de hoy para que mañana nuestros hijos también puedan disfrutarla. Muchas gracias para Panorama, su amiga y servidora, Lorena Herrera. Preocupante, debido a que hoy realicé una entrevista y un ciudadano precisamente del paso del 40 nos explicó que estaba preocupado porque el nivel de la presa estaba bastante bajo. Yo quise compartir con ustedes esta información, sobre todo para que tengamos cultura del cuidado del agua y que sí hay un problema de sequía aquí en la presa del 40. Para Panorama, su amiga y servidora, Lorena Herrera.